¡Hola a todos! ¡Soy Chai Darnus y bienvenidos de nuevo al Total War Warhammer con la campaña de Norska! No sé, me ha quedado muy bien. Uy, que pesca que me estoy poniendo bien en el asiento. Y bueno, si recordáis en el capítulo anterior nos metimos en guerra con el rey... Con Bretonnia. Y el rey de Bretonnia fue derrotado por una triste guarnición de bárbaros, lo cual yo creo que ha perdido el favor de la dama. Pero bueno, aquí cada uno con su tema. Mientras el ejército... ¿Dónde cojones está? ¿Tenía que un ejército? ¿Dónde está mi peatón? Aquí... Lo he perdido, tú. Ah, vale, aquí. Ah, vale, aquí se ha ido a donde Cristo dio las tres voces, las kimbambas. Supongo para recuperar algo. Bueno, pues atacamos el norte de Kislev y mi objetivo es seguir avanzando. Quizá estaré en grado o ya directamente hacia la capital, que no la tengo explorada. Ah, no, no la tengo explorada. Es verdad que tampoco la hemos explorado mucho. Bueno, pues vamos a pausar. Ahí va, pausar. Va, pausar. Por favor. Y bueno... Servientes a las bestias. Genial, el poder de los lobos. La costa de reclutamiento y ataque cuerpo a cuerpo de los lobos. Blah, blah, blah. Durante 15 turnos o jinetes a caballo que hacen mucho daño. Como no tengo apenas caballos, pues atacaremos con bichos. Vale, me preocupa el anguil porque esto es probable que en breve se ponga la cosa un poco tensa. Yo creo que podríamos atacar ya, ¿no? Sí, vamos a atacar Kurwan de nuevo. No hace falta, en serio. Bueno, pues nada, mantener así. Para intentar arrasar el territorio. Eso o sacarlo un poco más. Pero bueno. A ver, espérate, un momento. Aquí. Vamos a darle aquí. Vale. Pira Invernal. Bueno, pues entonces vamos a movernos otra vez hacia el sur. Estos son cara a cara, son territorios enanos. Que normalmente siempre son arrasados en cuestión de segundos. O de turnos, en este caso. Por parte de esto, esto... Esto supongo que no lo puedo... ¿Lo puedo tomar o no lo puedo tomar? Es que ahora no sé si es... Esto es enano. Esto no se puede tomar. No, este territorio no se puede tomar. Montaños o agar gigantes, no. No creo. Bueno, no me sale tampoco, así que... Vamos a pasar a otro turno. Y bueno, ya volvemos un poco a la normalidad. Muchos no os habéis dado cuenta. Bueno, al fin y al cabo, esto tampoco nos da series más vistas. Pero ya por fin puedo volver un poco a la normalidad. Después de tanto viaje, tanto evento y tanta parafernalia. Y ahora puedo volver. Yo creo que iba a buscar algo y ahora no me acuerdo. Pero bueno. Pues ya está. Tampoco lo podemos hacer, ¿no? Y por fin ya puedo volver a... Puedo meter caña en los vídeos también. Que he estado un poco... Bueno, queréis o no. A mí no soy una persona que le gusta grabar mucho tiempo. O sea, me refiero mucho tiempo a muchos capítulos seguidos porque me gustas. Ya sabéis. Vuestra opinión y vuestros comentarios. Muchas gracias, Petrus. Que ahora me acuerdo. Por la saga de los lobos. Las historias estas que has escrito. Brillantes. A poco decir nada más. Y vamos a sacar metación del fondo a StarGov. ¿En serio? ¿Es necesario? Ah, hombre, va. Voy a tocar las narices. Ahí, ahí. Más pasta para el N. Y... Casi. Vale. Y... Se lo vamos a saquear. Llego al territorio nuestro. Esto no es... Esto es territorio nuestro. Esto es una pequeña Tricky, ¿no? Sí, es una pequeña Tricky. ¿Puedo? No. Vamos a saquear. Faltaría más. Luego volveremos a atacar Estragog. O... Como se llame. Y... Wolfric. Llevamos dos turnos ya. Es que no creo que sea necesario tanto rollo. Pero el problema fue uno de nuestros errores. Fue... Dejar que se regruparan. Es que nuestro ejército quedó bastante machacado en Kurun. Y... Dejar que se... Recuperasen. Nosotros también teníamos... Eh... Podríamos haber muerto de éxito. ¿Qué tramáis, elfos? ¿Una alianza defensiva? ¿En serio? ¿Estás en coma? A ver si es verdad lo que dicen de los elfos que... Bueno, ya, ya, ya. Una alianza defensiva con los elfos. Estamos locos. Estamos locos. Fumas crack. Por favor, eh. Un poquito de respeto porque... Soy un... Seré un saqueador. Pero, ostras. Tengo mi... Mi moral, eh. Tengo mi dignidad. Vamos a atacar. De nuevo. Y arrasar esto. Y... Se finí. Nos perdió nueve. Vale. Yo por fuego. Oye, pues ponle a estos, ¿no? No son los blindados, pero... Bueno. A lo mejor era que tenía que reclutar blindados. No me acuerdo. Bueno, arrasamos. Y en nombre del mastín. Oye, pues la armadura mola. ¿Qué armadura lleva? Espérate. Marcando el paso. Le metemos... Esto tampoco no... Ojalá y tal. Difícil de golpear. Hombre, para hacerlo un poco más fuerte. Vamos a darle marcando el paso. Y... No. Wolfric, ¿qué llevas de armadura? Hombre, escudo de tolos. A ver, ya sé que... Pero... Yo creo que es más fuerte. Sí, sí. Que sí. Que no hay derecho. Vale, ya está. Pasamos otro turno. Creo que aquí podría haber vuelto a avanzar. Lo que tendría que ir es un poco un cuidado. Porque... Uy, madre mía. Vaya pedazo de ejército ahí. Vale, vamos a retirarnos de nuevo a las montañas. ¿Puedo acampar? No, pueden buscar. No, pues nos quedamos aquí y ya está. Por cierto, aquí... Vamos a meterle caña en el campo entre los sars. Aquí podemos construir más, tú. No creo que... No sé. ¿Un horno o algo? No, porque aquí ya tenemos... Trolls, gigante en orse, mamut... No sé. Podría si poner algo más. Que viene algo de bichos. Pero es que sí. También están los alrededores. Por cierto, aquí llevamos... 40... Vamos a matar a este. Yo creo que ya hay más prohibidos con este, ¿verdad? 26. Bueno, pues hemos fracasado. Dragón de hielo. Súbelo, sí. Tenemos pasta. Ahora vamos viendo dinero. ¿Quién lo diría, no? Al principio de la serie lo mal que íbamos. Que ahí rapiñamos las migajas. ¿Qué trama es el foco? Acceso militar. No, es que no quiero nada contigo. Que me dejes. Que me dejes. Vale. La facción destruida, la tribu, desaparecidos. Vale. Vale. No sé si atacar. Es que aún así... La cosa está muy dura. Venga, vamos a pelear. No puedo tirar a Wolfric la mitad de la serie en asedio, en asedio, coño. Vamos a arrasar esto ya. Total, plantamos los lanceros en la puerta y que venga la caballería. Y ya vendrán. No hay que atentar a los dioses del caos. Perdón, a los dioses nórdicos. Que son los mismos del caos, pero bueno. Yo creo que este es el peor que puedes escoger. Así que... Aquí. Vale. Vale. Sabes que lo has hecho mal, ¿verdad? Claro, lo que hay que coger es este. Directo sin escalas. Y el otro. Bueno, los paladines mismos, tú. Vale. Vamos a hacer el equipo de jabalines... Bueno, de cazadores. El equipo de lanceros aquí, listos para entrar. Berserkers irán detrás de las torres. El jefe aquí. La caballería, pues... Porculeando. Y ya está. Agárralos aquí. Esto es lo que quiero, es licenciarlos. Y lobitos preparados para entrar en combate también. Pues ya está. A ver, vamos a escoger este aquí. Y este aquí. Y ya lo tenemos todo listo. Vamos a empezar. Todo aquí. Todo aquí. Todo aquí. Y... Y venga, a correr tú. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a hacer un poco de fuego. Sí, claro, tienes que correr. Por cierto, ¿qué tal si muevemos el de esto también? Ya estamos. Ya estamos tirando. Que no lancéis la mierda por fuera. Que no lancéis la mierda. Bueno, estuve caminando tranquilamente, sin prisas. Los jabalineros. Y bueno, los cazadores. Perdón. Iría bien que os posguéis por aquí. Para cubrir un poco. Ahí, ahí, ahí. Chorrazo ahí, venga. ¿Está bien? ¿Lo habéis calentado? Hace un poco de frío. Empiezo a hacer un poco de frío ahora, eh. Mira cómo está cayendo. No, aquí está en el fuego. Ya, ya. Cascada de fuego no puedo hacerla aquí encima. La cabeza ardiente tampoco. Así que vamos. Lo vamos a dejar así y ya está. Si es necesario, entramos un poco más a saco. Vale, ahí están entrando. Van a chocar en 3, 2, 1. Intentemos que no mueran muchos también. ¿Cómo es que? Venga, a saco. Vale, vosotros por aquí. Vosotros por aquí. Venga, corre. Mira, mira, mira. Venga, vosotros por aquí. Venga, con los escudos. Venga, si sois campesinos. Bueno, no. Estos no. Estos son lancers. Bueno, son campesinos. Y ya está. ¿Qué tramáis? ¿Qué tramáis? ¿Dónde sois tramas? ¿Y ya está? Vale. Me estáis empezando a cansar un poco. Lanzo a un poco de fuego. Para calentar el ambiente también. Me están machacando a los jardineros. ¿Qué? ¿Bien? Ahora sí, ¿no? Bueno, aquí ya no entré en combate. Están dando baña. Ostras, el, pues el, el, lo diré. El ariete casi lo destruyen, ¿no? ¿Queréis seguir? Vaya, se os va. Me están machacando a la unión. ¿Cómo están? Haciéndome tanto daño. Son blindados, tú. Anda, sube. No, no, hemos perdido más de la mitad, ¿eh? Lo cual es bastante sorprendente. Claro. Nosotros carguemos por ahí. Esto está ahí. Esto ya está en Philly. Es que si no, el terbuchet tiene una puntería pasmosa. Ah, ¿estás preparado? No, de momento no. Vale, la puerta ya ha sido destruida, pero cuidado que esta unidad no está para mantener la posición, ¿eh? Así que que venga aquí el señor Wulfric. Estas también, que vengan. Bueno, aquí arriba hemos hecho limpieza ya. Bueno, se han pirado la mitad, así que... Estos que bajen aquí. Estos también los hemos limpiado. Bueno, aquí. Y el mago, donde está el mago, que venga aquí también. Realizan las tropas. Los lanceros que se sitúen... Aquí. Podemos acabar con esto ya. Bueno, tampoco no pasó nada grave. Que los hacheros estos lancen sus hachas, valga la redundancia. Y los lanceros se sitúen aquí ya corriendo, por favor. Antes de que lleguen más. Estos que carguen. Para que llegan... Los espabilados. Mira, mira, mira como descienden. Qué bonito. Hay que reconocer que... Ha quedado bonito. Va, ponte esto. Dale, escalla. Ya, no van a durar. No van a durar mucho, por muchos paladines o lo que sean que son. Espera un momento, ¿qué cojones? ¿Se puede saber dónde han salido estos? Cargad. Lanzo a los berserkers. Y la caballería no viene. Ah, bueno, ahora está empezando a venir. Lanza la tormenta. No, la casca de fuego es la tormenta. Venga. Vamos a hacerles entrencarlos también. Uuuu. ¿Qué tal? Bien. Oye, pero si no has dado ni a la mitad, macho. Pero tío, que se te vas quemando las casas. Pero si había que quemar los paladines. Vaya chusta. Bueno, lanza la... 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 La cabeza esta. Ahí, ahí. Esta sí. Ahí, ahí. No, 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 no. No te vayas para allá. Pero te vas en dirección contraria. ¿Por qué no me hacéis nunca caso? Oye, aquí nos han dado bastante. Bueno, es que claro, si no cargáis... Buen asunto, eh. Bueno, estos ya llegan aquí. Los berserkers van a trinchar a los arqueros. Vale. Esto ya está. Lanceros, por favor. Ah, vale. Ya se está disponiendo. Venga. Ojalá vosotros no tenéis que... A ver, situaros aquí arriba. Vamos. Eh, lobitos. Vente aquí ya. Podéis entrar. No pasa nada. Ya podéis entrar sin miedo. Pero ¿a dónde vais? Con lo bien que nos lo estábamos pasando. Bueno, como veo que no vienen. Me va a tocar venir a mí, ¿no? No sé si torno a ver si. En formación. Y vos chumbo. De hecho, no hace falta que... Ponos aquí. Que vayáis a disparar. Y guerreros aquí. Los de hacha dos más también por aquí. Este jefe aquí. También tiene que matarlos. Oye, vos podéis ir a lanzar piedras a vuestra... Prima, la del pueblo. ¿Queréis venir ya, tíos? Es que no la danza aún, eh? Dispara aquí. No, lanza esto. Dispara esto. Dispara a los... a los pegaso, los camiones esto tenía que dolar la mancha la deja buena, esto no se quita que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, la carga, la carga ahí están, putos, puñeteros venga adelante, avanzad, avanzad, avanzad otra caballería oye, los que seáis lo que queda, venid por aquí mira, 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 mira bueno, no está mal espada digna de ruin vamos a ponerse en estos, por favor, que trincha y luego también me vas a lanzar una bola de fuego no tiene mucho misterio creo que te has equivocado de 10, también te digo si, si, ya te voy a dar yo, merci Bueno, vamos a meternos por el medio, me mareo un poco y todo, madre mía, chicos, doble caña. Ah, sí, sí, vale, cargar contra la retaguardia, esto no es nada oír, lanza a los Berserkers, eso trabajo. Vamos a lanzarlo aquí. Bueno, ya está, no hace falta seguir, porque al fin y al cabo todos han sido exterminados. Victoria ajustada, no te digo que no, no te digo que no, porque se ha matado, se ha matado, aunque los combates eran iguales, que normalmente es lo que se dice, que en los asedios el asediador o el sitiador siempre tiene que tener tres veces más las tropas en caso de un asedio. Aquí, nuestras tropas estaban igualadas, por lo cual hemos sufrido bastantes bajas, pero hemos conseguido nuestro objetivo, que era tomar Curun. Cada vez pilla menos experiencia, porque creo que... Vale, vamos a sacarlo, porque tiene 21.000. Así como concepto. Voy a ponerme en campamentos salidores, a ver si podemos conseguir un poco de refuerzos. Y tocaría hacer caso a Manuel y ponerle un caballo, pero el problema es que veis, por ejemplo, en este caso no nos hubiera ido muy bien. Uno, dos, tres, me faltaría uno más. Quiero ponerle lucho, muere. Me vas a pegar, Manuel, ya lo sé, ya lo sé. Todo lo que me digas, lo sé. Es que, lo sé. Es que, no, no, que lo sé, que lo sé. Vamos a poner esto, a ver si podemos quitarlo de conductor arcano. Que sí, que sí, que lo sé, que lo sé. Que sí. Pero que... A eso estamos. Vale, aquí necesitamos recuperarnos. Vamos a torre de crack. Tenemos que recuperarnos más que nada, porque si queremos asaltar fuerte Oslo, como oslo, como yo se llame, necesitamos... Todas las tropas privadas, porque había un ejército bastante importante. Pues esto ya está, ¿no? Vale. Eh... Tenemos Femirs. Tenemos tres de Trolls. Tenemos... Tenemos Mammoths. Mammoths de guerra y Mammoths de guerra con template. Que este es de disparo. Vale. Creo que a lo mejor, lo que quería yo era contratar otra de... De Trolls. Fíjate lo que te digo. Es que... No me acuerdo. Pero bueno, ya está el ejército a full y tampoco hay que perder el tiempo. Vamos a mandar... ¡El hombre! Un encuentro casual. Fíjate lo que te digo. Constantimperback. No sé quién lo dices es, pero espero que me ataque. Puede estar la cosa muy divertida. Hay que meterle caña con lo recaudado. A ver, ¿puedes matarlo, por favor? Pua. Un 5%. ¿Y tú aquí? Un 28%. Oye, bueno. Venga, va. Lobito, 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 lobito. Venga. Joder, Lassi. Más tonto y no hace acelga. Venga. Vale. Hemos de arrasar esto. Hijo de... ¿Qué ha vuelto? Las tropas están hechas triza, pero bueno. Voy a volver a mantener otra vez el asedio. No me he fijado. Pero bueno, estaría interesante que muriera junto con los... Junto el asedio. Nada, estaremos un ratito y ya está. Vamos a pasar. Ah, Olufa ha recibido un de esto. Bueno, pues vale. Maldad de la bruja. Es el logo, ¿verdad? Sí, sí, es el logo. ¿Tienes algo? Resistencia sobre la salvación especial. Ostras, pues la salvación especial a lo mejor le iría bien. Que en resistencias proyectiles. No, porque es un troll. Vamos a ponerle este de aquí. Que también dices... ¿Para qué le pongo esto? Si al fin y al cabo... No sería mejor ponérsela a él. Que está en combate. Menos 6% constante alrededor de lo mismo. Ostras, este es buenísimo. Resistencia a los daños. Ostras. ¿Por qué no reparto cuánto tengo que repartir? Claro. Madre mía, es que es más feo. Eh... Muy bien, Xavi. Adicción de la bruja. Asaltar. Asesinar. Este es el que me interesa. ¿Cuánto si gasto 4? Pues si he gastado 2. 3. O 2. 2. Me va a desbloquear. Vamos a pasar otro turno. Porfi, porfi, porfi. Ataca a mí, porfi, porfi, porfi. Porfi, no me seas gay. Venga. Sin ofender a los gays, por favor. Ah. No, si encima se hacen amigos. Buah. Me parto. Vale, aquí tenemos un problema. Hay dos ejércitos muy grandes. Es posible que me ataquen por el otro lado. Con este ejército es más fácil a campo abierto, porque tiene más criaturas y tal. Pero bueno, nosotros vamos a atacar y veremos. Vamos a pasar otro turno. A ver si sale el caos, tío. ¿Me ataca? Ey. ¿Qué es esto? ¿Y esto de dónde ha salido? No, no. Retirada. ¿Coño? Hostia, ¿y dónde ha salido todo eso? Bueno, voy a separar este, porque al fin y al cabo. Madre mía, qué morro. Ha venido otro ejército a ayudarle. Pues si no, vamos a ganar nunca. Oye, vamos a ganar salanguil, tú. Que el ejército está recuperado, pero no puedo pelear. Joder. La de hechicera. Ha venido ni más ni menos que la mismísima hechicera, acompañada por dos de sus damiselas. Al tío que se ñeñasca. Y peregrinos, evidentemente, su legión de fans. Bueno, tenemos a la cosplayera. Tenemos a dos de sus lacayas. Tenemos al típico. Los peregrinos. Tenemos los contratados. La turba de locos. Más caballeros y tal. Está bien. Vamos a la diva. Uf, su cabeza quedaría del distupendo detrás de mi estandarte, pero... No somos tontos. Pues atacar ahora no era una buena idea. Uf, pues me he quedado con las ganas, eh. Vamos a pasar un turno más. Y ahora sí, si no, ya lo dejamos. ¿Tú crees que me atacara? Y... Hay un movimiento ahí de cámara, pero... O sea, me han enseñado... Languil, corrom... Ah, que me están asediando, ¿en serio? ¿Me estás asediando? Hostia, pues tengo demasiadas ganas de jugar como para dejarlo ahora. Vamos a darnos de leches, ¿no? ¿Dónde vas, cariño? Mira, volando. Volando voy. No, no, voy a por ti. Vamos a pelearlo. Aunque tengamos las de ganas. Me da igual. Vamos a pelearlo. Wolfric quiere su cabeza. Faltaría más. Madre mía. Nos falta un poco más de... De apoyo pesado aquí, eh. Un gigante o algún bicho. Un dragón de hielo. Escarcha, perdón. 22. Iniciar despliegue. Vale. La legión de guerreros... Atacamos nosotros. Nos ganan en disparo, pero... Nosotros tenemos más narices que ellos. Son... Bretoninos remanerados. Deberíamos... Deberíamos... Deberíamos ganar terreno... Desplegando por aquí, eh. No, no puedo. Porque lo que tenemos que hacer es meternos en el bosque. Estos de aquí los tengo que licenciar. Los barbos armados humanos me aguantan muy poco. Antes, al principio, sí. Pero ahora, ya tengo... Tengo los paladines. ¿Para qué quiero los barbos normales? Y estos también, porque... Son inútiles. Vale, pues lo que harán será avanzar... Por el bosque. Y ya está. Tampoco no. No hay mucho más misterio. Vale, pues... Pausa un momento. ¿Avanzaréis por el bosque? No, caminando no hay prisa. Los... Aquí. También no hay prisa, no hay prisa. Os quedáis en este flanco. No se molestan mucho. Lanceros. Avanzaréis por aquí. También... Estos por aquí. Os situaréis en primera línea. Y si podéis morir ya... Me haríais un favor bastante grande. Los lobitos por aquí. Estos sí que correrán. Espaderos... Ahí hay espaderos. Mago. El otro. Y ya está. Ahora sí. Ya podemos empezar. Venga, va. Vamos a correr. Bueno, corren algunos. Otros no tanto. Su ejército bien, eh. Hombre. Vamos a ganar la colina. Mía, 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 mía. Sí, sí. Sí, sí. Lo que tú digas. Mírala. La novia cadáver. ¡Ja! Vamos al relicario también. O sea, es que transportáis un muerto, ¿verdad? No sé quién es más triste, que lo transporto, que nace de caballo. Sí, como concepto. Bueno. Aquí es donde resistiremos. Aquí es donde les aguantaremos. Y aquí es donde ellos morirán. Madre mía. Pedazo de bichos. Los berserkers. Me quieren flanquear con la caballería, eh. Venga, en vosotros. Me voy a quedar bastante a gusto, eh. Vale. Lanceros por aquí. Y cambiaremos de posición los berserkers. Para que carguen contra sus filas. Ves que también tiene más caballería aquí, eh. Vale, dispara. Y activa el modo de escaramuza. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, flipa de la vida! ¡Oh, mierda, me he equivocado! Ya están los lanceros. Me han cargado estos, eh. Se han pillado en medio de la... Javitos, ¿dónde estáis? A ver, ok, el problema es que cuando te veas por aquí no se ve nada No está la hada, mierda, están lejos ¿Me están huyendo? Ah, vale, estos, sí, estos sí Es normal que huyan, no vamos a engañarnos Voy a dejar estos aquí Lanzaremos estos chavalos por aquí Dales un poco de fuego Ah, la maga, ahí la bruja Aquí, aquí Vamos, Wolfric Wolfric Bueno, mata a esta no es igual Pero mata, mata, enfrentate a uno de los héroes Me sois bastante molestos Te pillé No las tengo todas, eh Vas a tardar la vida, pero bueno No O sí Aquí hay mucho miedo, planta Aquí Vamos Al final no me cobran ninguna cabeza Me voy a tocar un poco las camisas Fíjate lo que te digo Ha sido divertido No, no, vamos a engañarnos Voy a ir por aquí Nos han retirado dos a los míos, eh Ahí, ahí, ahí Ahora sí, ahora sí Por fin la he pillado Boom Qué narices Qué hostias Yo creo que ha matado tantos de los suyos también, eh Ya, se retiran Mátala Sí, la matará, eh La matará Que se retiran Que se retiran No, no te vas a retirar Ahora contra ella Si no te mata Wolfric Te matarán los Dos pieles Los cambia pieles O sea, eso claro no No, lo siguiente lo tengo Vale, esto hay que destruirlo también Porque estos no se retiran Que no la habéis derrotado No la habéis derrotado aún A por ella Cuánta vida le queda Ah, ahí no debe quedar nada Trinchadla Ah, ja, ja Bueno, ¿qué? ¿Horran dicha o qué? Venga, victoria Será una victoria pérriga, evidentemente Pero oye Victoria pérriga Ya lo sé Ya, no hace falta que me lo digas He perdido 700 y pico, eh Bueno, he perdido algunos de los soldados Que no me apetecía renovar Pero bueno Otras me sale más mal Como los Los de estos Pero bueno La edad hechicera me la he cobrado Y ya está Vale Y ahora vuelve aquí Y tendremos que reponer Las bajas que hemos recibido Una de estas Las de lanceros Las de Estas bien Hostia, no han muerto los berserkers Tío Flipa Flipo El de El lachero normal Sí Los datos también Bueno Tenemos más tropas Como podéis ver Y ya las reclutaremos Faltaría más Y se han salvado las Las otras Las miselas Es una lástima Pero bueno Lo vamos a dejar ya por aquí Con otra victoria Frente a Los ejércitos de Bretonnia Una victoria Las victorias son costosas Pero Valen la pena Ya que Enaltecemos una vez más Los poderes del caos Espero que os haya gustado Y si a veces le puedes dejar Un like Que siempre ayuda Suscribiros Solo al canal Para seguir viendo Más Total War Warhammer Con Norskai Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima